Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo barra directo y estamos en Twitch a la misma vez que estoy grabando este vídeo ya que estamos de vuelta porque he estado de mudanza y eso, como estáis viendo tengo otro setup totalmente diferente y pues eso, estamos de vuelta, acabo de abrir el juego, los vídeos que habéis estado viendo es antiguo, lo tenía grabado de antes llevo casi dos meses sin poder jugar nada, si he jugado ha sido en una granja nueva porque no quería tocar esta granja ya que todo lo que vaya descubriendo y todo eso de la granja paraíso, ya sabéis que de la 1.5 todavía me quedan cositas que descubrir y no quería jugar por si acaso ocurría algo pues para enseñarlo en vídeo y ahora mismo estamos en directo, nunca pongo en directo esta granja pero la voy a poner porque necesito recordar un poco del juego y necesito recordar por donde voy entonces, esto lo estaréis viendo en Youtube un poco resumido, bueno, resumido no, solo la parte importante cuando descubramos algo, más esta introducción y después también deciros que vais a tener el vídeo del anterior setup porque ya que lo hice para los 500 subs pero ya somos casi 600 o sea, en esta época que apenas he podido subir vídeo, que apenas he podido estar atento la verdad que ha llegado bastante gente al canal así que lo agradezco muchísimo y lo dicho, que vais a tener esta introducción y vais a tener la parte importante de lo que vaya ocurriendo en el directo después si queréis estar en directo, ya sabéis, aquí abajo en la descripción está Twitch y volvemos a estar en Twitch y vamos a, si queréis estar, podemos interactuar en directo y así podéis hacer las preguntas y os puedo responder, enseñaros cosillas, truquillos, etc. después, lo dicho, subiré el vídeo del antiguo setup porque lo quería hacer para los 500 subs porque sabía que me iba a mudar y entonces lo quería subir para tenerlo ahí un poco de recuerdo y este setup, pues cuando lleguemos a los 1000 o por ahí, pues también lo enseñaré pero todavía le quedan algunas cosillas por hacer le faltan algunas cosillas por decorar entonces todavía está bastante vacío y más o menos, bueno, ya está casi completo le faltan 4 detalles, 4 tonterías y listo pero bueno, ya está, eso es todo no me entretengo más y ahora ya, pues si estáis aquí en Twitch vamos a adaptar aquí un ratete jugando tranquilamente y recordando donde tenía todas las cosas y todo y si estás en YouTube, pues ahora verás las partes más importantes o lo que vayamos encontrando y todo eso, vale así que ya está vamos a ir a Robin porque descubrí una cosa que yo no lo sabía que se podía hacer y tengo ganas de hacer vamos a hacerla se hace en Robin, vale? y es personalizar tus edificios voy a ver cómo se hace porque yo entré en Robin, hice las cosillas que se podía hacer pero no sabía que se podía personalizar los edificios vamos a ver, construir edificios hacer reformas en casa ah, pintar la casa vale, puedes pintar cualquier cosilla guay, está guay a ver ay, coño, no lo cogió vamos a poner la azulita, ¿no? a mí me mola azulita vale, esto es vale, que no lo cambias todo cambias ¿esto qué es? building rough ah, tejado vale, los marcos sí, sí, lo cambias todo, ¿eh? vale, esto es lo que es la casa ¿qué? qué guapo tú los voy a poner a tu gusto vale, vamos a ponerlo así ahora cambiaré el tejado y lo que viene siendo wow, el brillo vale a ver el tejado cojones tejado, tejado vamos a ponerlo rojo madre mía qué cosa más fea tú vamos a ver esto sí que va a ser de color madera lo que no me gusta es el tejado te digo un segundo y si cambiamos esto a color no sé qué color ponerle la verdad a ver no me gusta ninguno me gusta el azul, tío así que lo vamos a dejar así wow, está súper gracioso tú estar súper gracioso y qué más puedes editar quiero mirar a ver cuántas cosillas puedes editar eso también lo puedes editar vale, todo esto se puede editar esto se puede editar no y qué más esto tampoco esto sí pero lo guay es que se puede podemos poner por ejemplo igual lo del cristalario todo lo de los cristalarios ponerlo iguales todo lo de los vinos ponerlo iguales y todo lo de los materiales ponerlo iguales así que lo voy a hacer vosotros vais a ver un pequeño corte porque no voy a hacer que veáis todo esto y esto será para copiarlo y después para pegarlo creo vamos a ver este es de vino este es de cristalario entonces vamos a ponerle como se merece azulito así a tope vaya pues ya sí que sí lo tenemos no se puede pintar nada más yo ya lo he pintado todo para que veáis que yo utilizo todo lo de la actualización esto no sabía no me di cuenta cuando lo cogí que se podía pintar esto no se puede pintar algo más se me ha pasado algo más esto tampoco hostia lo del caballo tú ahora ahora que lo del caballo también se puede pintar pero estamos locos Khan lo va a tener rojo ahí el tejado tejado va a ser turquesilla ahí está bien yo lo sé y esto pues maderita ¿no? maderita que era como estaba pero lo vamos a poner un poco más que contraste más grande vente para acá cuesta un poquillo coger las cosas estas pero bueno vamos a ponerlo un poco más claro porque si no ya está así se va a quedar bueno yo creo que ya lo he editado todo voy a seguir mirando a ver como lo que nos falta por editar pero creo que ahí está todo vamos a echarle una foto vais a ver la foto igual que yo porque no puede ser de otra manera que no se le pueda echar una foto a esa maravilla que acabo de construir ahí yo de combinaciones de colores soy un maldito experto la verdad madre mía que bonito madre mía que buena opción vamos a meter a Khan en su casa que estará deseándolo estar aquí la verdad yo también estaría deseoso así que ahí lo dejamos y vamos a echarle la fotillo si no sabéis cómo se hace una foto le dais aquí a opciones pum abajo captura de pantalla yo siempre lo tengo al 25% ya que así hace una foto desde más lejos y te pilla toda la granja que quiere una foto más cerca pues le da más cerca y ya está vosotros en el vídeo vais a estar viendo esta foto ahora mismo la tendréis por ahí para que veáis lo bien que nos ha quedado y nada más espero que os haya molado el vídeo que os guste y que nos vemos en la próxima chao chau 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 chau